cómo salir de una situación que no te gusta primero enfócate siempre en lo bueno cuando te enfocas en lo malo automáticamente vas a recibir de eso no vas a recibir cosas malas cuando te quejas de algo vas a traer más de eso de lo que te quejas es una ley que es funcional en cambio si tú eres positivo si tú te enfocas en lo bueno vas a traer más de eso bueno de nada sirve uno decir estoy enfermo o quejarse porque eso no va a solucionar nada pero en cambio si dices estoy bien voy a mejorar una actitud positiva te da soluciones un secreto para que tus sueños se hagan realidad es tener clara tu meta si tú quieres una casa pero como quieres la casa donde quieres la casa cuando quieres la casa en qué fecha quieres la casa y así con todo y así automáticamente empiezas a traer las cosas más rápidamente porque tienes claro que es lo que quieres y así lo muestras al universo o a la energía que hay alrededor que es exactamente eso lo que quieres y cuando estás claro pues obviamente no tienes dudas cuando te presenten como obstáculos porque sabes que tu meta la tienes clara el tiempo el tiempo no existe cuando tú te enfocas mucho en el tiempo lo que haces es estresarte cuando te enfocas en lograr las cosas muy rápido en pensar demasiado en el futuro así que no te enfoques en el presente y no se te en las cosas rápidamente una vida sin enfermedades pues bien no culpes y no tengas juicios de nada ni nadie porque al juzgar te cargas de una energía muy negativa y eso es lo que provoca las enfermedades y los juicios bendice 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 todo lo que te pase cada vez que te suceda algo malo no juzgues ni critiques eso y tampoco te quedes ahí porque si te quedas ahí vas a obtener de eso mismo no te juzgues a ti mismo o misma cuando te pase algo malo o cuando hagas algo malo cuando hagas algo malo porque si te quedas ahí te vas a enfermar te vas a llenar de energía negativa y eso no te atrae cosas buenas simplemente pasa la página de ok busco una solución a esto y esta es la solución pero no te enfoques en el problema enfócate siempre en las soluciones ver luz en la oscuridad como salir de la tristeza pues bien no te enfoques en lo malo siempre busca la solución a todo si te enfocas en el problema ahí te quedas y también mirar que es un momento que no va a durar toda la vida empezar a mirar con ojos claros mirar que es lo que tiene mr me 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 me